La norteamericana que le robó el corazón a todos con esta canción. Pero, ¿quién es ella? ¿Aún no la recuerdas? Pues es la musa de esta canción. Te extraño más que nunca y no sé qué hacer. Si no te hubiera sido, sería tan... Acompáñame a conocer su historia. Esta es la línea de tiempo de Marisela. Completamente tu lucha. 1966. La Madonna Latina, la diva de la música romántica o la dama de hierro son algunos de los apelativos que han acompañado a Marisela Wagner Esqueda a lo largo de sus más de 35 años de carrera. Desde joven, el cantante ha presumido tener una enorme belleza y su acento extranjero ha conquistado hasta el más macho mexicano. Y, ¿cómo no? Si hasta la colombiana Shakira la tomó como su referente artístico. Hoy, en línea de tiempo, conoceremos su vida, las pasiones que la acompañan, los desafortunados pasos que ha experimentado, curiosidades que ni te imaginas y por qué es una de las pocas artistas que se ha logrado mantener vigente pese al paso del tiempo. Marisela, ¿el alcohol o las drogas? Los hombres, el amor, la vida. El alcohol y las drogas, eso yo fácil le gano. Marisela, quien actualmente es cantante y empresaria, nació el 24 de abril de 1966 en Los Ángeles, California. En el seno de una familia de inmigrantes mexicanos que viajaron hasta este país para ofrecerles un mejor futuro al artista y sus tres menores hermanos. Desde pequeña, supo que la música era el sostén de su familia. Sí, su padre, don Daniel, tenía negocios pequeños, pero su mayor fuente de ingreso era el mariachi, una pasión que fue transmitida a partir de los cuatro años a Marisela. Mi papá era cantante y tenía negocios, pero él le fascinaba la música, el mariachi, me encantaba andar con él. A pesar que vivía en un país donde se hablaba solo inglés, a los seis aprendió a cantar rancheras, una situación que le costó, pues no estaba tan familiarizada con el idioma. Desde los seis años estoy cantando, cantaba música ranchera por mi papá, aunque no lo entendía muy bien por mi español, que no estaba perfecto. Y es en esa época que sus padres se dan cuenta que Marisela había nacido con una estrella y el mundo debía saberlo. Así fue como su madre, doña Adelina, se convierte en su representante. Mi mamá era mi representante. Mi mamá desde chiquita me llevaba por toda la televisión americana. Todo eran comerciales, programas de televisión, fotos para portar. La estadounidense comenzó en la actuación con shows televisivos y comerciales a la par de sus estudios. Sin embargo, no fue hasta los 14 años en que arrancó su popularidad. Sí, comenzó a cantar en lugares nocturnos de California acompañada de sus padres e incluso fue vocalista del grupo de Chalo Campos. En este tiempo también conocería a un ejecutivo del sello profono CBS, quien fascinado por su talento decide lanzarla como una joven promesa en México. Pero para lograr esa confianza artística, organiza un acercamiento con una de sus estrellas más destacadas de la disquera, el señor Marco Antonio Solís. Y lo trajo a mi casa para presentármelo, ¿verdad? Vino Marco a conocerme a la casa. Tú tenías 14 años. Yo iba a cumplir 14. Pero ¿sabías que Marisela no estaba destinada a cantar balada y menos que Marco Antonio sea su productor? Pues sí, ella estaba en planes para otro proyecto musical y fue el Buki quien finalmente convenció a los directivos para producirle totalmente el álbum. Después habló con Santizo y quedaron en que él me iba a hacer todo el CD. Porque ese no era el plan primero. Primero yo iba a grabar otra música. Así fue como Marco Antonio Solís empezó a frecuentarla cada vez más con la excusa de componer las canciones que conformaría el álbum. Pero había un detalle que retrasaría aún más esa ansiada producción. Y era el idioma. Mi español estaba terrible en aquel entonces, ¿verdad? Y aparte de eso quería yo entender lo que estaba cantando bien. Si no, yo quería saber lo que decía, ¿no? Quería poder sentir, tú sabes expresar. 1984. Lo que se veía como un sueño, por fin era una realidad. Este año lanza su primer álbum debut titulado Sin Él, un disco compuesto y producido por Marco Antonio Solís, en ese entonces vocalista de los Bukis. De este álbum se desprenden los clásicos Ya No Te Vayas, convertido en su primer gran éxito lanzado en México. Sin Él, vete con ella y no puedo olvidarlo. El álbum consiguió disco de platino, diamante y uranio por las elevadas. Sí, Marisela ostenta el récord de ser la única cantante en español en poner todos los temas de un disco en el top 10 de la revista Billboard por más de 30 semanas. Una hazaña que logró con el álbum Sin Él. Ah, pero sin lugar a dudas, hay una canción que destapó los rumores de un romance entre ellos y fue La Pareja Ideal. El dueto es considerado como el mejor de la década ochentera y es que solo basta mirar como ambos se toman de las manos y no necesitan actuar para demostrar que allí se cocinaba algo muy diferente a lo laboral. Una situación que años más tarde terminaría confesando Marisela, quien no lo dijo en su momento, pues era una menor de edad. Efectivamente, la grabación del disco fue su nido de amor y la madre de Marisela se empezó a dar cuenta tras las llamadas de madrugadas que Marco le hacía a su hija. A las dos, tres de la mañana mi mamá se enojó una noche y me dijo ¿Por qué te está hablando? Y yo, oye, tengo 14 años, voy a cumplir 14 años y como que no, mamá. Después se dieron cuenta. Pero si bien la relación entre ellos era un secreto a voces en el mundo del espectáculo, no lo era en su círculo más cercano, pues según Marisela, ella acompañaba al artista en sus presentaciones y la trataba como su novia. Una relación que duró aproximadamente cuatro años. Pues yo iba mucho a los shows de ellos y pues Marco me trataba como su novia. A raíz de esta situación amorosa nació una rivalidad con la cantante mexicana Adriana Beatriz, quien fue esposa del Buki y que en reiteradas oportunidades ha tildado a la estadounidense de ser la tercera en discordia. Un hecho que Marisela niega y explica a detalle cómo sucedieron las cosas. Él la conoció después. Estuvimos un rato y después de grabar me dediqué a mi música y cuando regresamos a presentar mi disco es cuando fue Beatriz Adriana con él. Este amorío tiene más capítulos que te seguiremos desgranando. Sin embargo, lo que no debemos dejar pasar es otra historia en torno a una canción llamada Si no te hubiera sido. Si no te hubiera sido está incluida en el álbum Sin Él. Marisela fue la primera cantante en interpretar esta canción de Marco Antonio Solís, quien la vuelve a grabar ya como solista en 1999 en el disco Trozos de mi alma, que comprende sus temas grabados por otros cantantes. La canción fue un éxito por donde la miren. Su historia es romántica y no hay vuelta que darle. Esto lo decimos pues hubo fuertes rumores que apuntaban a una desgracia detrás del tema. El secuestro y fallecimiento de su hijastro Leonardo Martínez, porque impedían una fuerte cantidad de dinero. Y si bien es un hecho triste y doloroso para la vida de Beatriz Adriana y Marco Antonio, su historia no tiene ninguna influencia con el tema Si no te hubiera sido, que apareció en 1984 y el lamentable episodio ocurrido en el año 2000. 1985 Desde su debut Marisela se convierte en todo un ícono de la música y aprovechando su auge publica Completamente Tuya, producido esta vez por Aníbar Pastor, quien la vuelve a colocar entre los reflectores con temas como la canción homónima que da título al álbum, Sola con mi soledad, Enamorada y herida, y Muriendo de amor, que se convierte en el mejor tema bailable en las discos de California. ¡Más que las tantas ganas tengo completamente tuya! ¡Has quedado de repente, absoluta, sola con mi soledad! El disco consigue platino y oro en diversos países, asimismo repitiendo el plato de los duetos, vuelve a grabar en el 87 con otro grande de la música, el salvadoreño Álvaro Torres. El tema que se convierte en éxito después de la pareja ideal es Mi amor por ti. Como dato, cuando un artista está en toda la cumbre de su carrera, se ve a menudo que muchos intentan colgarse de esa fama descaradamente. Y Marisela no fue la excepción. En una entrevista con Verónica Castro, contó que una banda de Sinaloa lanzó un disco con su voz montada sin tan siquiera haberle pedido permiso. Y me están llamando por teléfono a la agencia, que Marisela trae tu banda y que no sé cuánto, y que vamos a hacer un... Dije yo, ¿cuál banda? Si yo no, ¿cuándo un banda? La producción de este disco, del cual Marisela no participó, fue todo un éxito en ventas al sur de Estados Unidos y el mismo Sinaloa. Las cosas que un artista debe pasar. En las ocasiones de unas canciones, se escucha que mi voz la clam, o la pusieron más lenta, o me aceleraron tantito. Jugaron con mi voz. 1987. Ve la luz porque tengo ganas. Su tercer trabajo discográfico que logra también discos de oro, platino y diamante. De aquí se desprende una canción compuesta por Aníbal Pastor, Tu dama de hierro. Un apelativo con la que hasta la fecha es llamada la estadounidense. El tema se posiciona en el primer lugar de popularidad por 34 semanas consecutivas. ¿Cómo la ves? Pero no fue la única composición que despegó en este álbum. También lo hizo Porque tengo ganas, yo sé que tú, hazme tuya y a escondidas. Muchas razones para no entregarme. Tengo ganas de pasar contigo. Más de esas obras que no puedo resistir. Hazme tuya y cuando quiero. Al año siguiente participa la exitosa película Salsa. Compartiendo créditos con Celia Cruz y de dicha película se desprendió un disco en el cual Marisela participó con el tema I Know. También con el tema Mi Puerto Rico colaborando con Bobby Caldwell, Michael Zembello y Wilkins. Dicho disco gana un Grammy. La versión en inglés de Marisela I Know alcanzó el número uno en los Billboard Latin Songs. Pero antes de cerrar la década, la cantante publica su siguiente producción tras firmar un multimillonario contrato con la empresa alemana Ariola. Y de aquí se resaltan Mi triste amiga y Voy a ser feliz. Ya no puedo volver contigo O me quieres o me dejas. Mi triste amiga Sábelo bien Sábelo siempre Ahora estás que te vas Y voy a ser feliz Al no tenerlo Me pides Y ya no puedo Volver En el mismo se incluye la versión en castellano de la canción I Know la cual Marisela interpretó en la película Salsa, quien con otros artistas ganó el Grammy Award a Mejor Banda Sonora. Ya no Ya no Ya no Ya no te quiero ver Destrozaste tu Vivir 1990 Arranca la década con el pie derecho y lanza Hablemos Claro un disco con canciones de diferentes autores y entre ellos Aníbal Pastor Ahora tú quieres volver Después de todo Te vi Y me abandiste Que vas a llorar Llorar Hasta aquí llegó Aunque tú A partir de hoy Yo tomaré el control De mi sentir Ya te olvidé Ya te olvidé Ahora El éxito de su carrera Le sonreía Y luego de El Buki No se conocía Otra pareja estable De la estadounidense Hasta que este año Se casa por primera vez Con Juan Manuel Hernández Hijo de Pedro Rey Un mariachi reconocido En Los Ángeles Fruto de ese matrimonio Que solo duró dos años Tuvo su única hija Mariling Odessa Quien también se dedica A la música Pero contrario a la de su madre Ella hace banda Como dijimos La unión fue breve Marisela fue clara En señalar que su relación Se acabó Porque ella se convirtió En el hombre y la mujer De la casa No hacía nada Ya nomás estaba ahí Para, no sé Yo era el hombre y la mujer Básicamente Y yo vestía De todo Luego en el 2004 Se casa con el antropólogo Y empresario israelí Shuki Con él Ha tenido varios sobresaltos En su relación Que incluso Han llegado a destaparse Y ventilarse En la prensa de espectáculos Y es que Según Marisela Su esposo Quiere parecerse A su exnovio Marco Antonio Solís Es que el Shuki Quiere también ser artista Pero resulta Que como el Buki Que cante Pero no cante Como Marco Antonio Solís Papacito jamás No puede Como recordamos El Buki y Marisela Retomaron su relación Cuando éste se divorció De Beatriz Adriana Sin embargo Sus múltiples proyectos De cada quien Los volvieron a separar Pero eso no quita Que la dama de hierro Cada vez que pueda Exprese abiertamente Lo que representó En su vida El hombre que es mío Una vez es mío Para siempre Él es el amor De mi vida Musicalmente hablando Aunque al parecer No solo es cuestión De Marisela Pues en una presentación Del 2011 Marco Antonio Solís Envió algunas indirectas Durante su concierto A una exnovia Y vaya casualidad Que lo hizo Cuando el estadounidense Estaba dentro del público Solo miren su reacción Cuando el Buki Empieza a contar La anécdota La presentación Trajo más de una sorpresa Marisela decidió Pararse a la primera fila A pocos metros De donde se encontraba La esposa actual De Marco Cristian Salas Y allí Él solo tuvo Palabras de elogio 1992 Sale a la venta Adiós Amor Un disco que lleva Un título premonitorio Al retiro temporal Que se toma Marisela Luego de su divorcio Y para la crianza De su pequeña hija Allí se desprenden Te devuelvo tu apellido La canción Más reconocida De esta placa Y por primera vez Tres temas que se incluyen Son compuestos Por la propia cantante Este retiro Aparte de lo ya mencionado Fue un escaparate Para recuperar su vida Y librarse De todos los escándalos Que se había tejido En torno a su carrera artística En el caso Ya estaba yo rebelde Porque ya estaba cansada Que no quería un espacio Un pequeño espacio Y pues no Tenía que trabajar Como ya sabemos Marisela estuvo frente A los reflectores Desde los seis años Y su ascenso a la música Fue bastante rápido Esto trajo consigo Varios excesos Que los descubrió En los conciertos Y fiestas A las que asistía Tenía como 14 Cuando me iba A los conciertos De los bookies Me iba con ellos Me iba a las fiestas Y todo eso Ahí empezó El Pero un buen día Como ella misma lo cuenta Estaba pasada de copas Y necesitaba algo fuerte Para recuperarse Y allí le presentaron Uno de los más Grandes vicios Fui presentada A nuestra amiga Que es La más difícil de todos ¿No? A usar algo Para poder llegar a mi casa No verme La cocaína A diferencia De muchos artistas Marisela cuenta Que pudo salir De ambos Sin complicaciones Solo bastó Con su determinación Para dejar su dependencia Si quieres Puedes Es que la depresión Y la tristeza De saber Que se siente uno triste No sé por qué Pero nada De como me decían Ahí te vas a temblar 1996 Después de cuatro años En retiro Marisela vuelve Y lo hace Con Borrón y Cuenta Nueva Su disco Con el que reafirma Su carrera artística En la que habla Mucho del refugio De Dios Como dato ¿Sabías que Shakira La tomó a Marisela Como referente musical? Pues en un video Que circula en internet Grabado En 1988 Se ve a la colombiana Cantando sin él En una de sus primeras Presentaciones Son más de 35 años De carrera artística En los que ha grabado Casi una veintena De discos Y que la ha hecho Merecedora A ventas Que sobrepasan Los 30 millones De copias Resaltándose su versatilidad Para otros géneros Como bolero Banda Mariachi Grupero Y hasta un disco en vivo De aquí se destacan A cambio de qué Voy a quedarme sola No me hablen de él No me hablen de él No me hablen de él Y noches eternas Te contamos que Paralelamente a su carrera musical En el 2008 Regresó a la actuación Y protagonizó el film estadounidense Bad Cup Compartiendo créditos Con también Chapa Y David Carradín Ambas grandes figuras De Hollywood Dos años después Se lleva dos preseas De las tres Que estaban nominados A los premios Billboard De la música latina Por su disco recopilatorio 20 éxitos inmortales En el 2018 Regresa a la pantalla Chica americana Como escritora Y productora De la serie My Life After 50 Como ven Marisela No está dormida En sus laureles Ella sigue trabajando Como siempre Prueba de ello Es su libro autobiográfico Próximo a publicar Y su perfume Llamado La Dama de Hierro Espero que te haya gustado La línea de tiempo De Marisela Al igual que a mí Si te gustó No te olvides Darle un manito arriba Y suscribirte al canal Activando la campanita Para estar al tanto De más líneas de tiempo Como esta Mi nombre es Carlos Y nos vemos En un próximo video Gracias mucho Chau